Hola amigos, mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en Marketing y hoy lo que os voy a explicar en este webinar es cómo hacer un buen perfil profesional en LinkedIn y cómo llegar a tu contacto final para vender y tener una mayor reputación online. Veréis, os voy a contar mi caso de éxito, mi situación particular, cómo cambié y transformé precisamente la manera de ver LinkedIn hace ya más de 10 años y también, por supuesto, hablaré de cómo usar el perfil, cómo usar la herramienta y algunos hacks y tips. Todo eso dentro de este webinar en el cual enseño a sacar al máximo nivel la herramienta B2B por excelencia que es LinkedIn. Os cuento mi historia. Bueno, he estado muchos años en diversas multinacionales, más de 13-15 años concretamente, y en diversas empresas de todo tipo, de nacionales e incluso internacionales, como bien he dicho. Mi experiencia en Marketing y Ventas y en Comunicación se pasa ya directamente al siglo anterior. ¿Cuál es mi caso de éxito? Mi caso de éxito es que LinkedIn evidentemente no es un canal para buscar trabajo. LinkedIn es un canal donde tú puedes hacer tu reputación online, también puedes perfectamente generar ingresos, puedes generar contactos y, por supuesto, que te vean, que al final es de lo que se trata. En el año 2009, concretamente, yo entré a formar parte como director de Marketing y Ventas de un club en primera división, el Real Mallorca, aquí en la Liga Española. La situación en el 2009 era de crisis y, evidentemente, todos los clubs, incluido el Real Mallorca, estábamos buscando un patrocinador principal, el main sponsor, ese que sale en la camiseta. ¿Os acordáis? Sabéis de qué hablo, ¿verdad? Como todo en la venta, nunca se consigue todo desde el primer contacto. Se consigue siempre al quinto, sexto o séptimo contacto. Mi primer trabajo fue realmente, además de los múltiples negocios que hay dentro de un club de fútbol, merchandising, palcos VIP, empresas, alquiler de campos de césped, tiendas, etcétera, etcétera, tiqueting, socios... Además de los negocios que hay dentro, el main sponsorship, el principal patrocinador, es, por lo menos, de una manera moral para un club, es necesario tenerlo. No solamente económicamente, sino también, insisto, es un tema de marketing. Si yo tengo un main sponsor fuerte, los voy a traer a otros main sponsors. En aquel entonces había clubs como el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, que andaban sin sponsorización. Por supuesto que eso sucedía por la crisis que había dado de un vuelco a la economía en aquel 2008-2009, aunque no lo recordemos porque quizás nos queda un poquito lejos. ¿Qué pasó? Lo primero que hice fue decir, vamos a ver, si yo tengo que acceder a las agencias de marketing internacional deportivas y a las grandes empresas que en aquel entonces estaban invirtiendo algo en deporte, como eran las compañías de seguro, las compañías de apuestas en aquel entonces, etc. Lo primero que hice fue, pues, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los sponsors? ¿Dónde están los patrocinadores? Entonces, buscamos equipos de primera y segunda liga de todos los países de Europa y fuera de Europa para identificar exactamente quién era el cliente objetivo. Una vez identificado, bueno, pues simplemente me hice un buen perfil donde yo explicara bien lo que estaba haciendo y lo que había hecho, cosa que no había nunca hecho, tenía el perfil de LinkedIn como un perfil como posiblemente lo tengas tú para buscar trabajo, que es un error gravísimo y lo vamos a ver en este webinar. Y lo que hice fue, precisamente, hacer un buen perfil y empezar a contactar con gente que me podía hacer llegar a gente, que me podía hacer llegar a gente que eran responsables de marcas grandes en todo el mundo o responsables de agencias internacionales de marketing deportivo, que era mi decisor, mi avatar. Una vez hecho el contacto, mirad qué sencillo, simplemente fue ir desarrollando. De ahí salieron campañitas, vallas, etcétera, etcétera, o la U Televisiva, que antes eran con LEDs, salieron historias, pero la más bonita de todas fue el conseguir un contrato de 2.700.000 euros de Bet at Home, lo veis aquí, que fue el sponsor durante dos temporadas, tres temporadas en aquel entonces, en aquellos años turbios de mucha incertidumbre. Conseguir aquello no fue moco de pavo, no fue contactar en LinkedIn y firmar un contrato, sino que fue un proceso que empezó en LinkedIn, siguió en LinkedIn, en una empresa austríaca de Linz, en una agencia que estaba en Londres, cuya era filial de una empresa de Los Ángeles, de marketing deportivo, para terminar en una firma en un sábado frío del mes de diciembre, en una firma en el club un año después. Eso es un caso de éxito. 2.700.000 euros, pero no es casualidad. Si quieres saber realmente cómo sacarle provecho a tu marca, a tu reputación y a tu empresa, si eres business to business o sea lo que sea, cual sea tu negocio, LinkedIn tienes que tratarlo como una herramienta profesional de primerísimo nivel y de generación de negocio y de marca. ¿Qué hago yo en LinkedIn? Te lo voy a contar. En primer lugar, el perfil. El perfil tiene que estar perfectamente estructurado. Lo más importante está arriba. El punto 1, la foto, tiene que ser una foto que destaque sobre las demás al máximo posible. El punto 2, ¿quién eres? Nosotros no somos directores de marketing de una empresa, nosotros generamos ingreso a las empresas a través del marketing. Somos especialistas. Ese claim, ese elevator pitch de 10 palabras, de 7, de 8 palabras, es el que te va a definir a ti como profesional y el que va a llamar la atención de tu mercado. En tercer lugar, es extracto. Todo lo que pones en el extracto de tu LinkedIn, lo lee Google, lo lee LinkedIn y lo lee los buscadores. Eso significa que si en un momento dado y siguiendo mi ejemplo, yo puse que era director de marketing de ventas del Real Mallorca, tal, tal, cuando alguien buscaba en todo el mundo director de marketing en Mallorca, yo estaba arriba del todo, por encima de webs que se querían posicionar en tema de marketing. ¿Por qué? Porque Google también lee lo de LinkedIn. Por eso, en ese extracto tenemos que ser capaces de explicar de manera muy breve, pero de manera piramidal a la inversa, o sea, lo más importante arriba y quien quiera leer más que vaya desarrollando. Por lo cual, un buen copy es necesario. En ese extracto también tenemos que poner enlaces, PDFs y todo lo bueno. Lo bueno si breve dos veces bueno, no os equivoquéis. Se trata de que seamos capaces de contar en breve, en ese espacio de tiempo que tenemos para captar la atención, lo buenos que somos realmente, nunca mentir, y qué aportamos a nuestro cliente, a nuestro decisor, al que está leyendo nuestro perfil en LinkedIn. Es muy importante tener en cuenta ese tercer punto. O sea, foto, o sea, imagen, cuando digo imagen, también lo que hay detrás, logotipos, etcétera, etcétera, o sea, de qué va nuestro claim en ese titular debajo del nombre y el extracto. Todo lo demás, por supuesto, súper relleno. Mis tres consejos que os voy a dar ahora son de cómo usar LinkedIn. Hay tres estrategias. La primera, contactar con todo el hijo de vecino que podáis, porque en LinkedIn, el contacto de primer nivel, tú puedes acceder a él vía e-mail. Si tienes muchos contactos de primer nivel, tendrás contactos de segundo nivel. Eso significa que podrás acceder también a los contactos de segundo nivel, por lo cual, más unos, igual más doses, igual más treses. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero contactar con alguien de nivel dos, que nosotros en LinkedIn decimos que el negocio se hace con gente de nivel dos, cuanta más gente tengamos de nivel uno, más posibilidades tendremos de tener gente de nivel dos. Entonces, definir quién es nuestro avatar, nuestro decisor, y buscarlo como amigo. Si es posible, cuando lo hagamos, a la hora de contactar, enviarle un mensaje, ese es mi pequeño tip de diferencia. Yo no contacto con esa persona porque sí. Yo contacto con esa persona y le digo, hola, soy Juanjo Amengual, consultor de marketing, esta es mi página web, juanjoamengual.es, me dedico a generar ingresos a las empresas y me gustaría estar en contacto contigo porque creo que te puedo ayudar a vender. Simplemente una frase sencilla con un link que sirva de contacto. ¿Qué conseguiremos? Que algunos nos lean. Y quizás, por lo menos, eso es lo importante. Nos van a ver y sabrán que estamos ahí. Porque LinkedIn, insisto, es que te vean. QTV. ¿Qué otra cosa haría yo en cuanto a uso de LinkedIn? Bueno, estar en 50 grupos, que es lo que más nos permite LinkedIn, es importantísimo. A la hora de entrar en cualquier grupo, que sea, por supuesto, un grupo donde está nuestro cliente final, si yo soy periodista, no me meto en un grupo de periodistas. Si yo soy periodista y genero contenido a empresas, me voy a meter en dirigentes de España, en grupos donde haya 100.000 empresarios para yo empezar a contar lo que hago y lo bien que lo hago para llamar la atención del mercado y que se pongan en contacto conmigo. De eso se trata. Esa es la tercera parte. Generar contenidos para generar reputación. O sea, contactamos con el cliente final, contactamos con un mensaje y, en tercer lugar, generamos contenido de valor. ¿Qué es el contenido de valor? Muy fácil. ¿Quién es tu cliente? Vale. ¿Qué pupa tiene? ¿Cuál es el top 10 o top 5 de sus principales preocupaciones que tú puedes solventarles? Bien, cuando se lo hayas preguntado o cuando lo sepas o lo intuyas, lo que tienes que escribir, hacer un vídeo, hacer un podcast, contar en LinkedIn y en todas las redes que quieras, es precisamente cómo solventas esos 5 problemas o esos 10 problemas de tu cliente objetivo. Si lo haces así y lo haces frecuentemente y tienes muchos contactos que te lean, es muy probable que seas, que aumentes la reputación de tu marca, de tu empresa o de tu marca profesional. Estas son las 3 cosas a grosso modo. Todo esto te lo voy a contar en mi curso de LinkedIn que ahora mismo te voy a ofrecer. El curso tiene nada de especial, es un curso en el cual simplemente expongo esto de una manera un poco más extensa y te ayudo poco a poco, paso a paso, a que pienses en hacer un perfil más profesional. La parte más importante del curso es que la revisión de ese perfil, una vez lo hayas hecho, está incluida en él. Si además lo que quieres es una estrategia para tu empresa o para tu marca profesional y personal, donde mano a mano y a través de Skype o de Zoom yo te ayude precisamente a hacer todo esto, a generar contactos, a generar contenidos, a generar presencia de marca y a generar simplemente valor de mercado a tu cliente potencial, puedes pulsar la segunda textura sobre la consultoría. Y eso también es una cosa que hago para que lo aprendas a hacer. La gestión es muy fácil, es una cuestión de tiempo o dinero. O lo haces, que es lo que voy a hacer yo, enseñarte a hacerlo para que luego tú seas el propio amo del LinkedIn y tu reputación online y la generación de ingresos y contactos sea precisamente tu caballo de batalla, sea cual sea tu negocio, tu marca o tu business en estos momentos. Nos vemos dentro, haz un clic y te espero dentro porque vamos a mejorar tu perfil, tu reputación online y a generar más ingresos a través de la red profesional B2B, Business to Business, que es LinkedIn. Mi nombre es Juanjo Bengual, en comovender.info puedes encontrar más información y contactar conmigo, agendarme y a mejorar tu LinkedIn y tu marketing Business to Business. Nos vemos dentro. Gracias, hasta ahora. Chao.